¡Nos veremos muy pronto con muchas aventuras! ¡Quién sabe qué nuevas sorpresas descubriremos juntos! ¡Nos veremos! Ministerio de Gobernación A continuación, Max Rodríguez ¡Listo en televisión! ¿La característica del viaje? ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe en largo y peligroso? ¡Ay! Yo me pregunto lo mismo El mundo animal de Max Rodríguez Esta es la selva ¡Una rama! Tienes que tener cuidado cuando haya una rama ¡Hola! Y bienvenidos a otro episodio del emocionante, inquietante y siempre salvaje mundo animal de Max Rodríguez ¿Odricas? ¡Sí! Hoy nos encontramos en la selva